¡Ejeje! ¡Hey! Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo la cuarta parte de trucos de magia. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a hacer trucos de magia. Hace rato no subía, pero ya voy a subir. Entonces, dejen su like, suscríbanse y comencemos con este video. Pero mirándolo bien, esta camisa como no me gusta. Yo creo que me la voy a cambiar. Así. Tres, dos, uno. ¡Uff! ¡Uff! Está así, más playera. ¡Ajá, jájá! Está así, está bien. Entonces, ya que tengo una camisa buena, teletransportémonos. Mentira, yo obviamente corto el video, pero no le digamos a nadie. Para abajo, para hacer estas cosas más cómodas. ¡Vamos por ello! ¡Uff! ¡Listo, chicos! Estamos acá. Miren, acá van con nuestra carnicita, como ven. Pero estos chores no son tan buenos. ¡Cierto! No son tan buenos. Entonces, pues, están como por allá, pero mejor los travesan por toda mi mano. ¡Uff! 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 Así se me cae. Ya que tengo acá los chores, mírenlos, no son tan elegantes, pero pegan más por la casa, ¿cierto? Entonces, me lo voy a poner. Tres, dos, uno. ¡Uff! ¡Uff! Acá ya están bien. ¡Uff! 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 Pero, pues, para completar, ¿no? Necesitamos... ¡Tatatatá! 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 ¡Tatatá! 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 Como ven, unas chanquitas para estar mucho, mucho más frescos. Entonces, voy a bajar la camarita. ¿Cierto? ¿Listo? ¡Uff! Y... dos, uno. ¡Uff! 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 ¡Acá ya están! ¡Uff! 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 ¡Qué buena! ¡Vamos! Pero... tengo que salir a la calle, ¿cierto? Esperen para que me va mejor. Como ven, tengo que salir a la calle. Miren ese tapabocas. Lo ponemos. A ver, miren. ¿Cómo me quedó? ¡Uff! Me quedó como bien. Pero... No sé si como huele como feito. Entonces, me lo voy a cambiar a una mejor. Tres, dos, uno. ¡Uff! 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 ¡Miren! Ya, este no está tan pisco ni nada. Miren, se teletransportó desde acá. Ni sé cómo. Pero... ¡Al correo! Y ya, me puedo salir con este. ¡Vámonos! Bueno, chicos. Como ven, yo soy un aficionado de la película de Cars. Miren, yo ya hice un video, entonces no veo sobre eso. Fue el segundo que hice. Mírenlo. Pero eso no voy a entrar a fondo con él. Pero descojamos este carrito. ¿Cierto? Mírenlo. ¿Cierto? Pongámoslo acá. Miren. Hermoso. Pero me gustaría uno como más azul oscuro. Y me apresa volverse allá. Entonces... Tres, dos, uno. ¡Uff! ¡Uff! Acá ya está. ¡Uf! 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 Y miren, quiero los dos ya. Entonces, me lo meto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uno y dos! ¡Vámonos! ¡Pongámonos donde van! ¡Vamos! Bueno, chicos. Hasta aquí ha llegado nuestro video. Mando grandes saludos a Samuel, David, Juan José, Santiago, Miguel. Pablo, a todos esos grandes amigos, a Matías. Suscríbanse, por cierto, a su canal, Mati Diversión. Y al de Miguel, T-Rex Gamer 64. Entonces, dejen su like, suscríbanse. Espero que te haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima video de... Among Us. ¡Among Us! Sí, Among Us. Y pues ya, sin nada más que decir... ¡Chau!